El heliogás es ese gas que utilizamos para inflar globos de cumpleaños. Gracias a que tiene menor densidad que el aire, estos pueden flotar. Para transportar helio, es conveniente licuar el heliogás, ya que de esta manera, en un mismo volumen, obtenemos hasta 750 veces su masa de gas. Además, el helio en fase líquida se convierte en el líquido más frío que existe, alcanzando los 269 grados bajo cero. Para mantener su baja temperatura, el helio líquido se transfiere a unos recipientes especiales, llamados D-WAR, que lo aíslan térmicamente del ambiente. El helio líquido es indispensable para la utilización de algunos equipos médicos, como la máquina de resonancia magnética. El helio líquido también es de gran importancia para refrigerar equipos científicos que estudian las propiedades de los materiales a muy bajas temperaturas. Todos estos equipos consiguen bajar aún más la temperatura, haciendo pasar helio líquido a través de finos tubos capilares. Sin embargo, si el helio se encuentra contaminado de hidrógeno, estos equipos se bloquean con el tiempo. Para desbloquearlos, es necesario calentarlos hasta temperatura ambiente, evaporando consigo grandes cantidades de helio a la atmósfera. Esto supone un gran problema económico para los usuarios. Para dar solución a este problema, hemos desarrollado un dispositivo que nos permite detectar la presencia de impurezas de hidrógeno en muy pocos minutos. Este es nuestro instrumento para detectar impurezas de hidrógeno en helio líquido. Este instrumento consiste en un microagujero realizado en una lámina de cobre que está situado en el extremo de este tubo flexible. Introducimos el instrumento en el recipiente donde se encuentra el helio líquido. Bombeamos ese helio líquido a través del microagujero con ayuda de una bomba de vacío. A la salida de la bomba, medimos el flujo que sale. El flujo se mantiene constante si no hay impurezas de hidrógeno. En caso contrario, el flujo cae rápidamente. Hemos regalado este detector a varios laboratorios alrededor del mundo con el objetivo de obtener su feedback y ayudarles a evitar los bloqueos de hidrógeno en sus equipos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!